¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vuelve! ¡Arriba, arriba! ¡Ya, eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No le damos! ¡No nos vamos a dar algo! ¡Jueve! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Un aplauso para los compañeros. ¡Muy bien! Llegamos, Maraayas. Stable. Duele. Vamos, vamos. Ahí se tiquitó, muy caliente. Trúna, dos. Ok. Stable. Stable, Stable. Tengo que apagar. Compá me ataca. 2, 2, 3, 1 2, 3, 2 2 2 2 1 1 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Atáquenlo! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Muy buenas, muy buenas y todos allí Es el bloque de mentiritas ¿No? Son mentiritas que ustedes salgan No puede ser la hecha ¡Voy! ¡Adiós, hermanos! ¡Adiós! 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 ¡Bien! ¡No la llevó nadie, ¿no? No la llevó nadie, ¿no? ¿Dejaron solo la tienda de programas? ¿Vieron? Como no la ayudaron, con medio de vayan en este punto ahí, con medio de otro ¿Vamos? ¿Te acuerdas? ¡Váganle a verle a nuestro pequeño! ¡Váganle a nuestro pequeño! ¡Váganle a nuestro pequeño! ¿Quién se levanta? En 4 A ambos y son número 4 ¡Váganle pues! ¿Quién la pasó? ¿Quién la pasó? Se organiza, se organiza, se organiza, se organiza Arriba, arriba, arriba ¡Súbala! ¡Súbala! Me hace sentir bien para abajo ¿Si ves? ¿Si ves? La inteligencia va por encima de cualquier cosa ¡Vamos a ver! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, el que me hace caso es Camila, que se mueve ¡Las demás están sin drag! ¡Uh! ¡Buena, buena! Sara, persiga el balón ¿Mira el balón? No la persiga a ella 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 Persiga el balón Mira el balonera ¡Fácil! 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 ¡Juega, juega, juega! ¡Juega, juega! ¡Duro! ¡Juega! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Dale Sara! ¡Juega! Mi amor Es que... ¡Ella se cansó! ¿Cómo le dije Sara? Porque se cansó No, no ¿Está bien? A que se lo piense ¡Vamos! So es... ¡Eso es! ¡Eso es! Detra la voz Vamos Kevin Vamos Gordon Gracias. Gracias. Gracias.